Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ruth Jiménez Nina y soy administradora de una cuenta, bueno, de una página en Facebook. Voy a compartirles la pantalla en este momento. La iniciativa se llama Heshua Nina, Juego Quechua, y estamos en la red desde más o menos junio del año pasado, de 2020, y esta iniciativa nace sobre todo viendo la necesidad de contenido en quechua. Yo soy quechua hablante nativa y muchas veces veía publicaciones en las redes sociales con un quechua bastante mezclado con español, o sino que se utilizaban palabras en quechua, pero solo como insultos, ¿no? Entonces era un vocabulario más o menos tirando a ese lado. Pero yo como hablante y como mujer también, porque muchas veces eran publicaciones muy machistas, no me sentía capaz de compartir esa publicación y decía que qué pena que no hay algo bonito, bien hecho, y con mucho significado para compartir en quechua, ¿no? Entonces nace la idea y digo, bueno, si nadie más lo está haciendo, alguien tiene que empezar, ¿no? Y empecé creando contenido y sobre todo visual. Entonces la página es, como dice el nombre, es un sitio web de sociedad y cultura. Entonces estamos enfocados tanto en hablar sobre identidad, sobre bilingüismo, sobre actitudes lingüísticas en español y a veces en quechua, pero también producimos material que puede ayudar en las aulas a los profesores o a los que están aprendiendo quechua por sí mismos, ¿no? Como voy a mostrar un poco de nuestro contenido y ahí vamos a poder ver. Ah, y también difundimos cualquier publicación que encontramos en quechua de otros creadores. Aquí, por ejemplo, es un proyecto de la universidad que se encarga de prevenir o dar información sobre el COVID, lo encontramos por ahí, entonces lo compartimos. Tenemos publicaciones de este tipo, ¿no? Como para dar información gramatical o a veces de vocabulario solamente para que las personas puedan practicar. Como les decía, compartimos contenido de otras páginas para que sean conocidas también. Y hacemos memes, algunas veces en español, algunas veces en quechua, dependiendo del público al que queremos llegar con el contenido del meme, ¿no? Tenemos publicaciones como esta, por ejemplo, cuando quieras decir hola en quechua puedes decir imaynaya, ¿no? Y así como para enseñar vocabulario a los que recién están aprendiendo quechua. También nos enfocamos en los eventos culturales que ocurren durante el año para las personas que somos quechua. Este es un video sobre Santa Vera Cruz que encontramos y difundimos. También estamos enfocados en difundir un poco el quechua causa y que sería la vida quechua, ¿no? Cómo transcurre nuestra vida, cuáles son nuestras actividades. Entonces, eso incluye un poco gastronomía, incluye las actividades sobre agricultura que realizamos durante el año. Entonces, ponemos como una explicación de qué es esto y qué significa para nosotros. También este año nuestro proyecto inicial para empezar el 2021 fue hacer un calendario que sea en quechua y por necesidad y por contacto en español también, ¿no? Entonces, es un calendario con fotografías del contexto que tiene el vocabulario y que puede servir en las escuelas o para las personas quechuas que simplemente quieren tener un vocabulario en su lengua, ¿no? O bueno, un calendario en su lengua. Entonces, así es como trabajamos. También tenemos canciones como la letra de las canciones para que los que quieran aprender o están enseñando puedan imprimir y compartirlo en su clase. También subtitulamos canciones en quechua solamente para que se pueda cantar como karaoke. Seguramente van a encontrarlo más abajo. Y bueno, hacemos memes y un poco de todo. Entonces, si quieren visitar nuestra página, están totalmente invitados. Creo que hemos podido llegar a buen alcance con algunas publicaciones. Este, por ejemplo, como 148 veces compartido. Nos llegan mensajes a veces de personas que dicen, ¿no? Como, ay, yo me he ido de mi pueblo y mi abuelita hablaba quechua, ahora quiero aprender, gracias por poner información y estoy aprendiendo por mi cuenta. Entonces, son personas que, o maestros que dicen, ay, gracias por subir porque no sabía qué actividad hacer, ¿no? Gracias por poner la información ahí. Más que todo ese tipo de comentarios o de mensajes que al principio tener impacto es un poco difícil al principio porque poca gente conoce el contenido que estás haciendo y no saben dónde buscar ayuda tampoco, pero a medida que avanza el tiempo se ve un poco más los resultados, ¿no? Y sí, esto es todo. Eso, de parte de Reshuanina, estamos en Facebook, en Instagram y también en YouTube, pero solo tenemos las canciones subtituladas, así que no creamos contenido de otro lado, solo canciones subtituladas en YouTube. Gracias. Gracias.